¿Cómo como papá les sueltas una moto en un lugar en donde se atraviesa gente todo el tiempo? El viernes pasado, la actriz Ingrid Martz vivió una experiencia súper difícil en la playa. Mientras compartía una cuatrimoto, casi llega donde estaba su hija Martina. Ingrid dijo que cómo es posible que andan como si estuviesen en periférico. Que pasan como si estuvieran en periférico. ¿Por qué? Es la playa. También expresa que cómo es posible que estés disfrutando, pasando un buen día y que debas estar pendiente de lo que pasa a tu alrededor. Porque si no, te pueden llevar por delante. Si estás jugando con una pelota y una raqueta, tienes que estarte cuidando de que no te atañen. Ella quiere que pongan leyes donde exijan que deben llegar a una velocidad aproximada. Que no deben ir más de dos personas en una moto y que las personas que manejan tengan licencia. No puedes pasar de esta velocidad, no pueden ir más de dos personas. Tienes que tener licencia para manejar. Ingrid le pide a los padres que si las autoridades no hacen absolutamente nada, que por lo menos a los papás sí les importe. Sí hagan algo por sus hijos. Si el gobierno no hace nada, pues por lo menos que a los papás les importe. Esto sucedió cuando Ingrid y su esposo se encontraban jugando en la arena. Detrás de ellos, unos niños de más o menos 12 años aproximadamente, estaban conduciendo una cuatrimoto a grandes velocidades. O sea, desde casa, la educación empieza desde casa. Ella dio a conocer esto a través de sus redes sociales, en sus historias. Ella comenta que en muchos momentos les pidió que bajaran un poco la velocidad para evitar cualquier percance. Pero ellos no hicieron caso a lo que se les decía. Ingrid sigue comentando que la cuatrimoto salió volando por encima de ella y de su esposo, tras perder el control, ya que se encontraban haciendo carreras. De repente, Rodrigo tuvo que salir deprisa para poder agarrar a su hijita y evitar algo mayor. En esos segundos, solo pensé, por favor, que su papá esté cerca. Así lo expresó Ingrid. Luego de lo acontecido, ella no lo pensó dos veces y con su teléfono comenzó a grabar el vehículo tirado en la arena, muy cerca del agua. Y durante la grabación se podía escuchar la voz que no se encontraba nada bien. En el video se puede ver que mientras ella iba contando los hechos, su esposo estaba hablando con los responsables, aunque se veía que no de una buena manera. En nuevas historias que ella hizo, agradeció la preocupación y el apoyo de sus seguidores por la salud de su hija, quien afirmó que se encuentra bien y no tuvo ningún inconveniente. Ella dice que Martina seguro se impresionó más fue por el intercambio de palabras que hubo, más no por el hecho. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal. Si ya lo estás, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones, así no te pierdas el contenido que subimos todos los días. También estamos por Facebook, puedes buscarnos y seguirnos por allí. Bueno amigos, esto fue Famous Close Up, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en un próximo video.